Hoy me levanté temprano, tan temprano que mis hijos seguían durmiendo. Primero lo primero, mi cafecito. Pues les cuento que mañana me voy de viaje, así que tengo que ir a hacer algunas cositas. Mi día marchaba bien hasta que me paró un policía, porque Alejandra se cree toretto. Pero bueno, eso no me va a amargar mi día. Llegué a Walmart y fui a comprarles cositas a los niños para que no se me aburrieran en el avión. Les llevé estos dibujos para que fueran pintando y también algunos snacks. Le compré de estas que a Lía le encantan, estos pececitos, unas estrellitas. Y este libro que a Lía le encanta, que es para vestir las muñequitas. Después de pagarme, fui para AT&T porque tenía que ponerle algunas cositas al iPad mío. Y hoy también era día de ir a hacerme las uñas. Ustedes no saben cómo me relajan esos masajes. Me las volví a pintar del mismo color. Después me fui para el mall. Voy para Miami, ustedes saben que ahí siempre hace calor. Necesitaba ropa de verano. Terminé llevándole cosas a mi esposo, a mis hijos. Llegué a mi casa y ahora a listar maletas. Ahí les estaré grabando un poco de todo.